Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto me complace el poder compartir con todos ustedes una nueva nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul. Y la nota teológica que quiero compartir con ustedes en este día es los milagros. Y dice así, el término milagro suele usarse con ligereza hoy en día. Sin embargo, la palabra milagro puede usarse de tres formas distintas. La primera describe eventos comunes, pero sin embargo, impresionantes. Por ejemplo, hablamos del nacimiento de un bebé como un milagro. Con ello, honramos a Dios por la complejidad y la belleza de su creación. Nos asombra la majestad del cosmos en el que Dios obra a través de los medios secundarios de las leyes naturales, las cuales son en sí misma creación de Dios. En este caso, el término milagro se refiere a cosas comunes que apuntan a una causa extraordinaria en el poder de Dios. Una segunda forma en que usamos el término milagro es similar a la primera. A menudo, en la escritura leemos sobre la obra de Dios a través de medios secundarios en el tiempo o lugar más oportuno. Por ejemplo, quizás la estrella de Belén tenía una causa natural y científica. Lo extraordinaria explica su luminosidad. Sin embargo, admitir esta posibilidad no haría el evento menos milagroso. La luz irradiaba su esplendor en el momento del nacimiento de Cristo. Dirigió a los magos a Belén. La estrella es entonces un milagro del tiempo y del lugar. Este suceso maravilloso honra a Dios porque es él quien teje el tapiz de la historia de tal manera que el evento ocurrió de una manera milagrosa. En tercer lugar, los milagros se refieren a los actos que Dios realiza contra la naturaleza. Este es el uso más técnico del término. Cuando Jesús convierte el agua en vino o levanta a Lázaro de entre los muertos, son ejemplos de Dios obrando contra sus leyes de la naturaleza. No puede haber explicación natural para estos acontecimientos. Sirven para validar a Cristo como el Hijo Divino de Dios. La Biblia usa varias palabras para capturar el concepto contenido en la simple palabra milagro. La Biblia habla de señales, prodigios y poderes. En su sentido más estricto, relacionamos la palabra milagro con la palabra bíblica para señal. Los milagros se conocen como señales porque al igual que todas las señales van más allá de sí mismas y apuntan hacia algo que es más importante. Dios usó los milagros para validar o certificar a los que anunciaron la revelación divina, como nos enseña la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 verso 3 al 4. Y Dios dio a Moisés el poder de realizar milagros a fin de demostrar que él había enviado a Moisés. Así también el Padre autentificó al Hijo mediante las señales que realizó. Hoy en día hay tres puntos de vista distintos de los milagros. El primero es el punto de vista de los escépticos que niegan que los milagros puedan ocurrir. El segundo punto de vista argumenta que los milagros ocurrieron en los tiempos bíblicos y siguen ocurriendo hoy. El tercer punto de vista es que los verdaderos milagros ocurrieron en la Biblia, pero Dios dejó de realizarlos una vez que su revelación se estableció en las Escrituras. Este punto de vista sostiene que Dios sigue obrando en el mundo de manera sobrenatural, pero ya no concede a las personas el poder de realizar milagros. Yo quisiera hacer una lectura bíblica en la cual acabamos de leer y habla sobre la epístola que escribe el autor desconocido, la epístola de Hebreos. Dice así, Hebreos capítulo 2. Vamos a estar leído del versículo 3 y el 4 y dice de esta manera. Leemos en la traducción de la Reina Valera de 1960. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Y el verso 4 dice así, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Bien, yo quiero aquí hacer un pequeño inciso y una pequeña aportación a las notas teológicas de la Biblia de estudio de la Reforma de R.C. Sproulx. Como bien hemos leído, aquí hay tres puntos de vista. El primero tiene que ver con aquellos escépticos que niegan que los milagros puedan ocurrir hoy día y, por lo tanto, de alguna manera quieren interpretar los milagros bíblicos de una manera científica. Es igual que cuando ustedes han visto, por ejemplo, en la televisión, esos canales, esos documentales que quieren de alguna manera ya científicamente probar los milagros que ocurrieron en Egipto, en los tiempos del Éxodo, que estuvo Israel allí. Y bueno, pues cuando el agua fue convertida en sangre, en las plagas de las ranas, en fin, todo eso siempre lo quieren probar científicamente. No creer que Dios pudiera, en ese punto de vista, pudiera hacer milagros porque tampoco creen en Dios. El segundo punto dice así que parece que son los milagros que ocurrieron en los tiempos bíblicos y siguen ocurriendo hoy. O sea, son aquellos hermanos que siguen creyendo que tanto hubo milagros en los tiempos bíblicos y que en estos tiempos, hoy día, Dios se usa de personas con ciertos dones y manifestaciones de milagros, sanidades y prodigios como en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Como lo hicieron los apóstoles, como hemos leído aquí, los cuales, hablando de los apóstoles, dice aquí en el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, y el tercer punto habla de otro tipo de personas donde dice que los verdaderos milagros ocurrieron en la Biblia pero que Dios dejó de realizarlos una vez que su revelación se estableció en la Escritura. Entonces, este punto de vista dice que sostiene que Dios sigue obrando en el mundo de manera sobrenatural pero que ya no concede a las personas el poder de realizar milagros. Sobre ese punto es el que yo quiero dar mi pequeñito aportar, ¿no? Ese pequeño grano de arena. Bien, un servidor, un servidor, llevo unos cuantos años en el Evangelio y por lo tanto yo salí de un movimiento petancostal, por lo tanto, en primer lugar puedo hablar de primera mano porque durante muchos años, por casi cerca de casi 15 años, yo he sido pentecostal y yo he creído en los dones de lenguas, yo he creído en las manifestaciones del Espíritu Santo a través de las personas que recibimos el poder de hacer milagros, el poder de hacer sanidades, yo he creído en los decretos, yo he creído en las declaraciones, ¿verdad? Porque todo eso lo he hecho yo. Pero, a lo largo de estar un tiempo en el Señor meditando, orando, escudriñando las Escrituras, bueno, pues el Señor me ha llevado a un nivel diferente, donde el Señor me llevó a través de la Palabra de Dios a indagar, a profundizar. He estado durante años indagando mucho sobre el tema de la soteriología. He estado indagando mucho sobre el tema de los dones. Y bueno, para resumir un poco, no quiero extenderme, al día de hoy, 13 o 14 años después aproximadamente, yo ahora me considero, soy cristiano, primeramente cristiano, de denominación bautista conservadora. Y por lo tanto, yo creo que era el tiempo de los milagros, creo firmemente a la luz de la Palabra de Dios, que era un tiempo específico para el tiempo de la iglesia, de la iglesia primitiva. Y por qué, digamos que yo apoyo este tercer punto. Por la razón de que cuando los apóstoles salieron, fueron encomendados por el Señor, que dijo el Señor Mateo 28, 19 y 20, y por tanto, y predicarle evangelio a todas las naciones. Ellos, cada vez que se presentaban en distintos lugares para exponer el mensaje del Evangelio, de la buena nueva de salvación, y presentar a Jesucristo como el Redentor de este mundo, ¿verdad? Ellos, como dice la Escritura, ellos no simplemente se limitaron a predicar y a decir bonitas palabras de parte de Dios, para que los oyentes escucharan y dijeran, qué bien predican, qué bien exponen, qué bien han puesto las buenas nuevas de salvación, ese Cristo, yo quiero ese Cristo. Es que, como dice aquí en el verso 4 de Hebreos, capítulo 2, verso 4, ellos testificaban de Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. ¿Por qué? Porque los milagros eran necesarios en ese tiempo para apoyar el mensaje del Evangelio, de las nuevas nuevas de salvación, para que no solamente se quedaran en unos menos charratanes, para que cuando fueran a cada lugar, a Tesanónica, a Corinto, a Éfeso, que hoy día todas esas ciudades, lo conocemos como Turquía, la actual Turquía, a Filipos, ¿verdad? Y cada vez que iba apóstol Pablo, iba predicando, o iban los apóstoles predicando, ¿por qué era necesario que los milagros, las sanidades se manifestaran? Para que el poder de Dios, juntamente con la palabra de Dios, fuera el respaldo que apoyara el mensaje y fuera un mensaje que venía de parte de Dios, apoyando con los milagros y sanidades. Imagínense ustedes cuántos charlatanes en aquel tiempo se habrían levantado, cuántos falsos maestros, muchas veces Pablo en algunas de sus cartas, como los corosenses, como los gálatas, él ha tenido que refutar y escribirles, hablando de cuidado, que tengan cuidado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que traen. ¿Por qué? Porque vienen nada más que para engañar, vienen nada más que para traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que lo único que quieren hacer es que la gente, que darles el mensaje que ellos quieren escuchar. Y eso es lo que pasa hoy día, muchas veces. Hoy día la gente quiere escuchar lo que le agrada, la gente escuchar, hacerle el oído bonito. Y es lo que muchas veces hoy muchos predicadores, muchos telepredicadores, hoy día están proclamando. Un mensaje Lais, un mensaje que realmente no te hace le esforzarte, te hace ver como que tú eres superior, te hace ver. Y hoy día muchos que se dicen ser evangelistas, que vienen con dones de milagros, de sanidades, de prodigios. Mi pregunta es, si hoy día estuvieran vigentes esos milagros, esas sanidades, esos prodigios, ¿por qué solamente los manifiestan en las carpas, en los eventos grandes, en las congregaciones? ¿Por qué no se van por todos los hospitales orando? Si es verdad que tienen el don de sanidad, como lo tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles sí que tenían el don de sanidad en milagros. Los apóstoles eran reconocidos. Para ser un apóstol tienen unas características, el llamado de Dios, haber visto a Cristo en persona, haber visto a Cristo resucitado, también. No solamente en persona, sino cuando murió, cuando resucitó. Y los milagros y sanidades que ellos hacían, nacían en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y el mensaje tenía que ser respaldado para que cada vez que predicaran del Evangelio, que no, es que aquí vais a ver el poder de Dios. Y cada vez que hacían un milagro, una sanidad, ese milagro respaldaba el mensaje. Hoy día, una vez que se terminó y se cerró el canon del último libro que escribió el apóstol Juan, hoy día, perdóname que le diga, si en verdad hubieran esas personas con esos milagros, ¿por qué no se van a los hospitales a sanar a los enfermos, a los que se mueren de cáncer, a los que se mueren de ciertas enfermedades, de infecciones, infecciones de sangre, a los que tienen el SIDA, ¿por qué no van a los hospitales y ahora mismo toda la gente que está con el bicho, no quiero decir el nombre, ¿por qué no van y empiezan a orar por todas estas personas para que sean sanadas? ¿Por qué tienen que hacer una congregación? Por favor, no hagamos del Evangelio un circo, por favor, y con todos mis respetos, yo apoyo este tercer punto, de que hoy día, el que hace milagros, hoy no necesitamos intermediarios, yo creo que Dios hace milagros, claro que sí, pero no por medio de una persona, sino porque Dios opere en hacer un milagro. Pero mire, es más, creo que el mayor milagro que Dios puede hacer es que una persona, siendo una persona incrédula, una persona dura de corazón, una persona atea incluso, fíjese lo que le voy a decir, con un corazón duro, fíjese lo que le voy a decir, que Dios cambie y transforme ese corazón, que Dios transforme esa vida, que de ser una persona que incluso maldice a Dios, que incluso de ser una persona que odie a Dios, que de ser una persona que quizás tenga rencores y daño en su corazón hacia Dios, por cualquier situación, que ahora sea una persona diferente, cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo y su lamento lo cambia en gozo y en baile. Y en vez de maldecir, alabe y adore el nombre del Señor. Ese es el mayor milagro. Pero sigo creyendo que Dios hoy día, claro que sí, Dios claro que puede orar con milagros porque Dios es perfecto, porque Dios es onipotente, porque Dios es onisciente, porque Dios es onipresente, porque Dios es inmutable. Si yo quiero un milagro, yo no tengo que pedir a que hay una carpa evangelista para que este hermano ore por mí, yo directamente voy a la fuente del poder que es Dios mismo y yo me aclamo a él, Señor, si está en tu voluntad, Padre, obra tú de una manera, Señor, obra en un milagro conforme a tu voluntad, pero no conforme a la mía. Señor, yo quiero confiar en ti y sé en el tiempo tuyo, en el momento que tú quieras y conforme a tu voluntad, tú vas a hacer un milagro. Vas a cambiar mi vida, vas a cambiar mi familia, vas a cambiar mis hijos, incluso si hay una persona enferma. Miren más, es más, le voy a decir algo, es más. Para mí lo que voy a decir es un poquito fuerte. Hace año y medio mi padre partió. Yo he visto a mi padre caerse prácticamente en el suelo muerto. Cogiéndolo, yo no podía coger a mi padre. Y es más, le voy a decir algo, yo en esos momentos yo me aclamé a Dios Todopoderoso y mi oración es que le dije que, Señor, si es tu voluntad, déjame un poco más de tiempo. Si es tu voluntad, permite que mi padre viva, que respire. Dios, en su voluntad, me permitió tener un poquito más de tiempo. Gracias a Dios lo he podido tener un poco más de tiempo con vida, he podido disfrutar unos cuantos meses más de vida. Y quiero decirles algo, no quiero dejarles con mis cosas que son muy personales. Yo sí que creo que Dios puede hacer milagros. Claro que sí. Cuando tú lo pides con fe, y hay un enfermo, de hecho nuestra congregación, la iglesia bíblica, gracia y verdad, cuando tenemos que orar por los enfermos, oramos por los enfermos, porque creemos en fe que Dios puede orar. Lo que yo no creo es que hoy día una persona tenga ese don de milagros y sanidades y prodigios. No lo creo. Lo que será para el tiempo de la iglesia primitiva, para el tiempo de la iglesia eclesiástica. Hoy día yo me aclamo a Dios Padre Todopoderoso. Y a Él, en su voluntad, Él orará. Y si tiene que hacer un milagro, lo tiene que hacer Él, pero no por medio de nadie. Amén. Yo quiero dejarles con esto. Posiblemente, seguro que muchos que escuchen no lo van a compartir, no lo van a agradar. No le van a agradar, ni mucho menos. Así que no espero que a las personas que son de una postura pentecostal, lo que estoy diciendo, le tenga que agradar o le tenga que gustar. Pido disculpas, porque al contrario, yo amo mucho a mis hermanos pentecostales. Yo tengo familia, de hecho, que están en iglesias pentecostales, así que yo no puedo hablar mal de mis hermanos, porque eso sería hablar mal del Señor también. Yo, para mí, son mis hermanos en Cristo, quitando que hay ciertas posturas y ciertas en la doctrina, que a lo mejor no estamos muy de acuerdo, pero por lo demás son mis hermanos, así que no tengo que hablar nada más. Hasta aquí esta nota teológica. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Un abrazo muy fuerte. Cuídense, por favor, en estos tiempos que vivimos. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima nota teológica que estaremos compartiendo próximamente. Muchas bendiciones y shalom.